la técnica de los dedos es una técnica muy útil porque los dedos son músculos pequeños que consumen poca energía por lo tanto podemos tocar más rápido y cansarnos menos poco gasto de energía lo que vamos a hacer es tomar la baqueta entre el índice y el pulgar en el punto de balance es importante que el agarre no esté tenso debe estar suave no apretando la baqueta el pulgar debe estar encima de la baqueta paralelo a ella no hacia un lado sino encima de la baqueta y debe estar apuntando hacia arriba porque si tuviéramos en la posición natural y usáramos los dedos pues no le pegaríamos nada entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es estar acá en el aire y empezar a mover los dedos y mover la baqueta solo usando índice y pulgar varias cosas importantes una la mano no debe moverse con el ejercicio simplemente se mueven los dedos y otra cosa importante es que el pulgar mantenga su posición encima de la baqueta y que el movimiento de la baqueta sea amplio que no sea corto sino amplio esto lo vamos a repetir lo más que podamos hasta que ya sintamos confianza con ese agarre lo mismo con la otra mano cuando ya sentimos que tenemos un agarre fuerte confiado vamos a hacer eso mismo en el practice pad despacio pero siguiendo los mismos principios manos estáticas pulgar encima de la baqueta y un arco amplio después de ya tener confianza haciendo esto con las dos manos vamos a volver arriba pero esta vez si vamos a mover la baqueta con todos los dedos de esta forma la mano sigue estática la mano sigue estática el arco del movimiento sigue amplio y el pulgar mantiene su postura paralelo toda la baqueta vamos a hacer esto bastante igual con las dos manos y después cuando ya sintamos confianza volvemos al practice pad y hacemos lo mismo la técnica de los dedos nos permite ejecutar pasajes rápidos consumiendo poca energía y por consiguiente cansándonos menos muy poco esfuerzo hay que tomar hacer cosas cuando uno domina esto esta técnica sumada a la técnica de muñeca nos crean una base sólida para ejecutar prácticamente cualquier cosa en el instrumento estática la técnica de muñeca nos crean una base ya que no permite que la carga ya que la Mitchell se entenda de la pequeña base de muñeca nos crean una base直 alive estática la cámara muy alto y los dedos son calentizados muy grande porque el camino se encuentra a toda más alta el mismo tiempo en un sistema de muñeca nos crean una base a toda más alta